¡Hola chingos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Rincón Coreano, en el que te explico las últimas novedades del entretenimiento coreano de esta semana. Pero antes de empezar recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte el contenido que voy subiendo habitualmente y así ir creciendo nuestro canal. Y empezamos el noticiero de hoy con una noticia relacionada con las inteligencias artificiales, y es que el gobierno provincial de Jeju contrató recientemente a una nueva presentadora de noticias para que lleve su programa semanal de YouTube, algo que ha creado bastante controversia tras su aparición el pasado 8 de marzo. La presentadora de nombre Je Na mencionó que se encargará de las noticias de política y las noticias locales de ahora en adelante. Aunque es cierto que Je Na parece una presentadora corriente y encaja completamente con los estándares de los presentadores coreanos, la verdad es que se trata de un avatar programado por IA que está costando alrededor de 600.000 wones al mes a través de una empresa contratista que desarrolló el programa y que se encarga de su mantenimiento. Es así como un funcionario de Jeju declaró que la decisión de su contratación es que los presentadores humanos llevan costes importantes por lo que buscaron una alternativa en la CIA. De hecho el nombre de Je Na se deriva de la letra inicial de las palabras Jeju, noticias y AI, inteligencia artificial en inglés. La apariencia humana, sus expresiones y el realismo que muestra ha hecho que una parte de la población internauta coreana se haya puesto en pie de guerra y haya expresado su disgusto por el gobierno que reemplaza los empleos que pueden hacer humanos con IA solo para reducir costos cuando Corea del Sur está luchando desde hace años contra el desempleo en aumento. Con todo esta no es la primera presentadora de noticias creada por IA. Y en 2020 la cadena de televisión NBN se convirtió en la primera emisora local en presentar una IA basada en una presentadora real llamada Kim Jo-ha. También el año pasado la SBS nombró a un presentador virtual impulsado por inteligencia artificial, Jae-in, para su programa de actualidad Morning White Part 3. Del mismo modo que en septiembre la cadena YTN presentó a YGO y YON presentadores de noticias IA masculino y femenino. Y vosotros chingus, ¿qué pensáis de este aumento de la silla en los canales de televisión? Decímelo en los comentarios. Y no dejamos el mundo del entretenimiento visual para hablar del dorama El Juego de la Pirámide que ha puesto en la alerta a las escuelas de Corea del Sur. Según informes del 21 de marzo varias escuelas primarias y secundarias en Corea han mandado una carta de orientación para evitar la imitación del juego de la pirámide por parte de los estudiantes. La serie se estrenó el pasado 29 de febrero y desde entonces no ha parado de ganar popularidad y basa su historia en las clases 2 a 5 de la escuela secundaria femenina Baekhyun en la que los estudiantes han creado una jerarquía social a pequeña escala en la que el juego separa la clase en perpetradores, víctimas y espectadores a través de una votación mensual. La clasificación en sí va de la A a la F y los estudiantes de menor rango son objetos de acoso por lo que tienen la tarea de limpiar el aula, servir comidas o incluso soportar abuso físico y emocional. Aunque la idea de la serie es dar visualización sobre una problemática candente en los centros educativos de Corea, lo cierto es que hay preocupación de que la violencia en la pantalla traspase a la vida real y los estudiantes más pequeños copien los patrones vistos en la serie de ficción. Es por eso que muchas de estas instituciones han enviado una carta de orientación a los padres en la que expresan su preocupación y pidiendo que participen y guíen activamente a sus hijos para que no haya imitaciones basadas en este programa que empiecen como juegos de niños y terminen con violencia escolar grave. Y es que hay que recordar que hace tiempo un juego de niños basado en la tragedia de Itaewon pudo haber terminado en desgracia. Sin dejar el mundo de la interpretación nos movemos a una actriz emergente que ha sido criticada recientemente por llevar un atuendo demasiado ceñido, creando sorpresa en todos los internautas coreanos. Se trata de Jung Jung Seo. El pasado 17 de marzo, en la celebración del tour mundial de la MLB, la liga de béisbol estadounidense, Los Angeles Dodgers y los Kiwon Heroes se enfrentaron en un juego de exhibición en el Joutuk Sky Dome en Seúl, Corea. Todo estaba preparado para el gran evento y fue entonces cuando los asistentes quedaron totalmente perplejos al ver la actriz Jung Jung Seo pisar el campo para el primer lanzamiento. Y es que Jung con una vibra atlética a la vez que sexy saltó al césped con un top corto de los Dodgers y unos leggings de color oliva combinados con calcetines por encima de la rodilla. Su figura esbelta resaltada por el atuendo provocó un gran alud de reacciones y si bien la mayoría de comentarios fueron positivos, encontrando al artista como brillante y con absoluta confianza, también hubo algunos internautas que comentaron que el atuendo era un error total. ¿Y tú? ¿Qué opinas del atuendo del artista? Dímelo en los comentarios. Y de una actriz en ascenso a una ex cantante de K-Pop que estos días está en boca de todos por varias noticias referentes a su ex esposo. Y es que Lee Arum estos días ha vuelto a salir a escena tras anunciar a través de sus redes sociales que fue víctima de un plan de extorsión donde alguien no identificado está usando su identidad para solicitar dinero a sus contactos cercanos, familiares y amigos. Con todo, la artista ha aclarado que aunque no enfrenta ninguna dificultad financiera pero que está preocupada de que los intentos de extorsión pudieran engañar a sus conocidos, haciéndoles creer que se encuentra en problemas de dinero. Es por eso que en medio de todos los problemas que está teniendo con su divorcio en curso, Arum se ha mantenido firme en garantizar que nadie sea víctima de este tipo de estafas que crean falsas identidades de celebridades para sacar beneficio. Actualmente alguien está usando mi identidad para extorsionarme. Si bien es cierto que estoy hospitalizada no tengo problemas de dinero, por eso espero que no haya más víctimas. Después de observar y tener certeza lo denuncié a la policía. Han llegado al extremo de crear pruebas inexistentes para extorsionar a mis familiares y conocidos. Espero que no haya más víctimas. Y seguimos con las cantantes y el ya conocido boicot a las marcas consideradas posicionadas en la guerra de Israel y Palestina, que ha estado azotando a los ídolos de K-Pop que consumen marcas como Starbucks o McDonald's, siendo en este caso Yun Jin de Le Serafin la última en estar en el punto de mira. Antes que nada y para poner un poco de contexto, desde noviembre de 2023, Starbucks ha estado bajo la crítica tras despedir empleados que expresaron su apoyo a Palestina en redes sociales, lo que llevó a un boicot destinado a detener las supuestas contribuciones de la empresa al genocidio en curso que inicialmente no estaba incluido en el boicot. Las críticas y el boicot fueron más allá de la simple marca y se incluyeron a ídolos de K-Pop que fueron advertidos por muchos fanáticos sobre una posible cancelación, lo que hizo que muchos de ellos terminaran por cambiar de marca de café. Con todo, algunos ídolos, ya sea por desconocimiento o por falta de interés, han seguido publicando fotos con esas marcas boicoteadas. Es así como mientras entraba al concierto de IU, Yun Jin fue vista sosteniendo una bebida Starbucks para decepción de los fans que la han criticado duramente en redes sociales. De hecho, no es la única en recibir críticas negativas por el boicot y a finales de diciembre de 2023, Shomi también publicó un video con un vaso reutilizable de la colección navideña de la marca que tras la crítica dura fue eliminado. Eso ha hecho que las comparaciones entre ambas haya sido inevitable y mientras que otros artistas ídolos que se involucraron con marcas boicoteadas no fueron tratados tan duramente como Yun Jin y Shomi, algunos piensan que esta dureza se debe a que ambas son estadounidenses por lo que se presupone que deberían conocer estas protestas en curso. Con todo, otros internautas apuntaban a que igualmente el trato que han recibido Yun Jin y Shomi ha sido muy diferente entre ellas y mientras que Shomi sigue sin postear nada sin recibir un gran odio en redes sociales, aún habiendo pasado tres meses de la polémica, Yun Jin solo ha necesitado tres días para estar de nuevo en paz con los fans. Y esto nos lleva a la siguiente noticia y es que la misma Yun Jin apareció en un evento de firma de fans el pasado 17 de marzo en el que interactuó con una fan que según ella es sorda. De hecho, la fan levantó carteles con lo que quería decirle a Yun Jin que puso mucha atención al leerlos y tras esto la ídolo respondió en lenguaje de señas de manera muy cariñosa y efusiva antes de despedirse de la fanática haciendo el gesto de corazón y terminaba sonriendo mientras la veía dirigirse al siguiente miembro de Le Serafim. Poco después de la publicación en redes del momento, la fan explicó la experiencia completa con Yun Jin agradeciendo al artista de quien dijo que se sorprendió del conocimiento del lenguaje de signos de Yun Jin. Hubo muchas cosas que me conmovieron en el evento de firma de fans de Le Serafim pero me conmovió especialmente cuando hablé con Yun Jin. Te lo explicaré. Cuando le mostré lo que quería decir en la pizarra primero intentó firmar pero se detuvo para leer la pizarra correctamente. Cuando terminó de leer Yun Jin sonrió y se comunicó conmigo en lenguaje de señas. En ese momento me sorprendí mucho y pensé ¿Lenguaje de señas? ¿Eres tan buena en eso? ¿Quizá lo recordaste porque te lo mostré antes? ¿No solo estás saludando sino que estás usando el lenguaje de señas para decir lo que quieres decir? Entré en pánico y dije gracias. Pero al final me di cuenta de que Yun Jin es una persona amable y capaz. Una preciosa experiencia que seguro no olvidará nunca la fanática. Y ahora sí chingos vamos con la reacción semanal de fanáticos acosando a ídolos que me parece que voy a tener que convertir en sección fija. En este caso con el grupo Nhaipen que ha estado recibiendo acoso durante su visita a China. El grupo recientemente se dirigió a Shanghai para un evento de firma de fans saliendo de Corea el 16 de marzo a lo que muchos fans asistieron para despedirlos. Algo que la seguridad se preveía y logró mantenerlos alejados del grupo al principio, especialmente de Songun que recientemente no se ha encontrado bien. Sin embargo esto se quedaría en nada puesto que todo el trayecto de su viaje a China fue un auténtico infierno y a cada paso que daba el grupo miles de fanáticos fueron a acosarlos para sacarse fotos y pedir autógrafos a sus ídolos. De hecho algunos vídeos muestran al grupo luchando por moverse entre la multitud mientras los miembros de seguridad intentan hacer todo lo posible por abrirse paso. Además hay un momento en el que Jay visiblemente molesto habla y pide a los fans que hagan espacio mientras el grupo parece angustiado mientras está de pie contra una pared. Pero la situación no mejoró puesto que se subieron vídeos que supuestamente son del hotel del grupo en el que se puede ver a una masa de fans corriendo detrás del vehículo de En Haipen y en el que cuando los miembros salen del vehículo los fans rompen la seguridad y logran acercarse a escasos metros de los ídolos incluyendo un momento en el que parece que Songhun recibe un golpe en la cabeza con un teléfono. Esto ha hecho que muchos fanáticos hayan expresado su indignación y muchos exigen a B-Lift Lab que tome acciones más enérgicas para proteger al grupo. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana. El escándalo de abuso físico de Omega X por parte de Spire Entertainment y del que si os interesan los detalles decídmelo en los comentarios y haré un vídeo completo tipo documental como los de la sección K-Files. Y es que recientemente Spire Entertainment planteó acusaciones de agresión sexual hacia Hui Chan de Omega X durante una conferencia de prensa y desde entonces el grupo ha dejado a los internautas bastante sorprendidos por la realidad de toda la situación. Pero para entrar en contexto debemos remontarnos a octubre de 2022 mientras el grupo estaba de gira por Estados Unidos y en el que se produjo el primer comportamiento abusivo hacia los artistas por parte de Kang Sung-hee, directora ejecutiva de la agencia que fue acusada de gritar y abusar físicamente de los miembros de la publicación de una grabación en línea. Chicos, estaba esperando afuera por el Uber Eats que pedí y vi al CEO de la compañía golpeando a los miembros. Realmente no sabía qué hacer ya que me temblaban mucho las manos. Los estaban golpeando justo enfrente de mí pero no pude hacer nada. Inicialmente la compañía explicó que la grabación era una situación especial en el que la conversación se acaloró y se alzaron las voces y luego la misma Kang admitió ser la persona de la grabación para que luego la agencia Spire afirmara que se habían resuelto todos los resentimientos. Tras esto empezaron las preocupaciones para el grupo que no regresaron a Corea como estaba previsto y además salieron a la palestra varios relatos sobre el comportamiento de la CEO hasta que el día 24 de octubre la cadena SBS News reveló imágenes de la noche en la que Kang abusó del grupo viéndose a la CEO reprendiendo a Jae-han que estaba supuestamente experimentando un ataque de pánico y el mismo ataque continuó con Kang agarrando a Jae-han hasta hacerlo tropezar. Solo les preguntaba si alguna vez pensaron en cuidarme cuando me sentía deprimida o cuando me desmayé. Yo también estaba luchando. ¿Yo abusando de los miembros? De ninguna manera. Finalmente Omega X pudo regresar a Corea y en noviembre se produjo la suspensión oficial de las actividades del grupo y el grupo creó su propia cuenta de Instagram para dirigirse a sus fans. Kang terminó renunciando a su puesto como directora ejecutiva a medida que iban apareciendo más casos de abuso de Kang hacia los artistas como por ejemplo el intento de hacer que el grupo actuara mientras estaba enfermo con COVID, su agresión o el acoso a los artistas, momento en el que ella admitió que se había enamorado de Jae-chan cuando era menor de edad. Omega X celebró una conferencia de prensa el 16 de noviembre donde el grupo y sus representantes legales declararon que presentarían cargos contra Kang y solicitarían la rescisión del contrato. Sin embargo Kang se mantuvo en la negación de los hechos. A pesar de las acusaciones, la agencia pidió al grupo que regresara, pero al final el grupo ganó la demanda y suspendieron sus contratos en enero de 2023 regresando a los Hangzhou Music Awards 2022. Los contratos del grupo se rescindieron finalmente en mayo de 2023 lo que permitió que el grupo firmara bajo una nueva agencia pero en septiembre de 2023 se expuso un nuevo comportamiento inapropiado de la ex-seo Kang. Con todo parecía que las cosas estaban calmadas pero el 18 de marzo de ese año 2023 Spire Entertainment reveló un vídeo en el que se mostraba a un hombre que parecía ser Hui-chan de Omega X y que parecía tocar y abusar por la fuerza de una mujer que se confirmó que era la ex-seo. Omega X inmediatamente refutó las afirmaciones alegando que el artista fue obligado a tocar a la ex directora ejecutiva. ¿Y por qué sale el caso un tema de 2023? Pues porque recientemente en medio del proceso de demanda la nueva agencia del grupo IPQ reveló mensajes de texto que explicaban el alcance de la coerción de Kang y daban una imagen completa de la noche en cuestión. Por ahora y con esto sobre la mesa queda esperar cómo van a desarrollarse los acontecimientos y parece que los internautas están del lado del grupo tras la evidencia proporcionada por la nueva agencia de Omega X. Y ahora sí, vamos con bastantes noticias cortas de interés empezando por la sentencia recibida por el actor del juego del calamar Oh Yong-su que ha sido declarado culpable tras haber sido acusado en noviembre de 2022 de abrazar de manera inapropiada a una actriz, tomarla de la mano y besarla en la mejilla y ha sido sentenciado a ocho meses de prisión, suspendido por dos años y ordenado a completar 40 horas de un programa de tratamiento de violencia sexual por parte de la sucursal de Songnam del distrito de Suwon. Y seguimos en la ciudad de Suwon porque pronto se celebrará un festival con actrices japonesas de vídeos para adultos lo que ha hecho que un grupo de derechos de la mujer se ha puesto al evento calificándolo de explotación sexual. El grupo en cuestión es la red de grupos de mujeres de Suwon, una organización coordinadora que engloba siete grupos de mujeres diferentes que en una conferencia de prensa frente a la plaza cultural de la estación de Suwon el pasado 12 de marzo pidió la suspensión del evento 2024 KXF The Fashion previsto para el próximo 20 y 21 de abril. Y vamos con otra artista que ha sido condenada a prisión, Somji, miembro de DIA que según informes del 21 de marzo la ídolo convertida a streamer fue sentenciada por la segunda división penal del tribunal del distrito central de Seúl a un año y seis meses de prisión por haber presentado una denuncia ante la policía contra el director ejecutivo de su agencia por intento de agresión sexual, algo que fue desestimado tras ver las grabaciones de las cámaras de seguridad y que el tribunal considerara que las informaciones de Somji eran incompatibles con las imágenes y realizara acusaciones falsas. No dejamos la interpretación y nos centramos ahora en la actriz Ha Yeon-ju que recientemente acudió a su Instagram el 15 de marzo para compartir una foto en la que mostraba una grave lesión sufrida durante la repetición de varias escenas en una grabación en el cuero cabelludo que mostraba el alcance de sus heridas, algo que fue difícil de ver por muchos de sus seguidores con la zona enrojecida y llena de crostras, determinante de un sangrado repetitivo. Desde aquí le deseo una pronta recuperación y que la herida sane lo más rápido posible sin dejar cicatrices. Y otra artista de quien se ha compartido una foto que ha creado cierto revuelo es Kim Garam, ex integrante del grupo Leserafim, que ha sido admitida en el departamento de medios y actuación de la universidad de Konghuk y de quien la universidad subió un collage de todas las admisiones del año incluyendo la foto de Kim que se volvió viral con más de 3 millones de visitas en Twitter. Pero no dejamos el tema de las apariciones públicas porque además de Kim Garam, otra artista que ha sido vista de forma casual, en este caso en el aeropuerto de Tailandia ha sido Hyona y Jonghyun que regresaban a Corea después de su viaje y fueron vistos tomados de la mano mientras caminaban por el aeropuerto mientras iban saludando a sus fans, algo que ha dividido a la comunidad en línea. Y como no hay dos sin tres pasamos a Shuhua Deji Idol que ha sido vista nuevamente el 21 de marzo a través de Star Set Nen junto con un actor taiwanés llamado Che Bolin, de quien se compartieron fotos de ellos juntos mientras estaban en Nueva Zelanda, algo que ha sorprendido a sus fanáticos a pesar de que la artista había vuelto de su pausa por motivos de salud el pasado día 20 con motivo de un partido del Tour Mundial de la Liga de Béisbol Estadounidense. Pero Shuhua no es la única en estar en el punto de mira estos días puesto que Anton del grupo Ritz ha estado envuelto en varias controversias tras haber sido visto tomado de la mano a una chica lo que se ha considerado que estaba en una relación, algo que estos días están haciendo constantemente noticia como hemos visto con otros artistas, por lo que el pasado 13 de marzo SM Entertainment publicó una declaración en la cuenta de Twitter del grupo para decir que tomarán acciones contra las difamaciones contra los artistas y agradeciendo a todos los fans que aman a Raze. Y terminamos el noticiero intenso de esta semana con una buena noticia Y es que la cantautora coreana Hello Ga Young declaró su recuperación triunfal de un cáncer detectado en etapa 4, algo que fue compartido por la misma artista con sus seguidores de Instagram en lo que dijo que fue como el año más desafiante de su vida. Y tras haber recibido un tratamiento de quimioterapia debido al linfoma maligno detectado en marzo pasado. Así dijo que Los resultados del chequeo muestran que todos mis niveles son normales, me dijeron que me encontraba en perfecto estado de salud, después de mi visita ambulatoria una enfermera me agradeció por ser una paciente ejemplar y haber luchado tan bien lo que realmente me conmovió, estoy aún más agradecida. Hoy le regalé un CD de mi música a mi médico de atención primaria, expresando mi gratitud por ayudarme a regresar a mi lugar original más que nadie, no olvidaré su esfuerzo y deseo de recuperarme aún mejor para volver a mostrar un buen lado. Muchas gracias a todos los que me apoyaron, muchos de ustedes quizás tengan seres queridos que estén pasando por algo similar y estén preocupados, así como yo pude superar con valentía el cáncer en etapa 4 y recuperar mi salud, creo que cualquiera puede hacerlo. Debemos hacerlo y nos apoyaremos unos a otros con corazones fuertes. Desde aquí le mando un abrazo y le deseo lo mejor en esta nueva etapa tras la enfermedad. Y hasta aquí el noticiero de esta semana, si os ha gustado le podéis dar al me gusta, compartidlo y ponedme vuestros comentarios que esto ayuda mucho a crecer este humilde canal. Ya somos 3000, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas. Yo soy Berto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!